Este Lionel vino a conversar el número 7, Alfa Baj, con el arquero. Se ve que lo tiene Lionel, dice, le pega un palo, sí, efectivamente, suele colocarla contra el palo. Ahí va a ir Lionel, dice, mira, severo y austero en la preparación de la jugada. De cara a muchos argentinos que van a levantar, van a tener brazos, bajo el cielo de Qatar. El primer grito argentino en el Mundial, ahí va Lionel, gol. El argentino Lionel, la soltó como una lágrima, de verdad, hacia el caño derecho, mientras el arquero, todo de amarillo, se iba hacia la izquierda. Suavecito, colocó esa pelota muy bien Lionel, para convertir el primer gol del partido en la Argentina, que ya domina y que muestra la facilidad que tiene el encuentro. Se pone en ventaja 1 a 0, el primero de lo que tendría que ser una goleada. La salida de Lionel no pudo dominarla, pero te va la respuesta de Arabia, se va camino del gol al Sherry. Al Sherry tiró cruzado, gol. Gol de Arabia. Gol de Arabia Saudita. Una magnífica jugada, tras un error del equipo argentino, la cruzada hacia al Sherry, y el remate destinado para el Divo Martínez, que no me dio la sensación de estar tan firme como es normalmente en esa jugada. Ustedes me dirán en la repetición si es así. El tiro venía de cualquier manera muy colocado, pero el ángulo no ayudaba al jugador del equipo árabe. Ahí la entrada de al Sherry sobre la izquierda y el remate bien esquinado, que no pudo controlar el Divo Martínez. Argentina 1, Arabia Saudita 1. ¡Tenemos partido! Número 12. Se escapa Jamil por la derecha. Van con 4 al ataque. Lo tiene Jamil. Se detiene. Viene al fondo. Le queda para Fawad. Tiró al arco. Golpe de cabeza. Salvador del Coti Romero. La gran jugada de gol. Insiste al Guasari. Por el costado la tira el Guasari. 2, 3 por el camino. Le pega el arco. Gol. Golazo. Gol. Golazo. Un gol increíble de Al-Dawasari. El segundo gol de Arabia. Sorpresa en el mundo. Arabia le está ganando a la Argentina por 2 a 1. Fabulosa jugada de Al-Dawasari. Al-Dawasari. Por miedo a cometer penal. Los muchachos de la Argentina no se opusieron en esa acción de la forma debida. Y Al-Dawasari, el número 10, con una habilidad extraordinaria. Con una facilidad pasmosa a favor del quedo de la defensa de la Argentina que venía manifestando. Alejandro Apo con Viviana Vila en la transmisión de Relatore. Sacó un tiro fabuloso al ángulo superior izquierdo. Un instante antes hubo otro remate que pegó en la cabeza del Coti Romero. Y era gol porque no sé si llegaba, me parece que no, el arquero Martínez. La Argentina está perdiendo frente a Arabia 2 a 1. Esto es sorpresa de carácter mundial en el campeonato de fútbol.